Filmaciones Master, siempre los mejores eventos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos Tu primer hablar Tu sonrisa al lugar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte Y defenderte En las batallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Aquí mi fuerza siempre estará Llenarte de ternura y amor ¡Suscríbete al canal! Filmaciones Master Siempre los mejores eventos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!